¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un tema super interesante que abordar, los AFKs, ya que me he encontrado con unas estadísticas que sin duda nos dejarán marcando ocupado cuando las conozcan. Si alguna vez ustedes se preguntaron cuál era el servidor con más AFK o la liga donde había más AFK, quédense en este video porque conoceremos toda esa información. Pero como siempre partamos desde lo más básico, ¿qué es una AFK? Para aquellos que no saben lo que es una AFK, viene de la expresión away from keyboard, que en español es estar lejos del teclado o en mi amado Chile aguanteme un minuto que ando meando. Es decir, es estar lejos del PC. Por ende, en una partida de League of Legends es irte, dejar a tus compañeros a la deriva de su suerte, esperando que alguna milagrosa situación los salve para poder ganar la partida. Así de básico y así de simple es la definición de una AFK en League of Legends. Ahora bien gente, partamos primero con cuáles son las ligas con más AFK en todo el mundo. Y sí, como muchos de ustedes ya intuirán, esto va en escalera que parte en bronce. En los celos más bajos de League of Legends, el porcentaje de AFK asciende al 8.1%. Si consideran esto, a lo largo de todo el mundo es muchísimo. Cada 100 partidas jugadas, en 8 existe una AFK. Es decir, que a 32 jugadores se vio afectada su experiencia de juego cada 100 partidas. Es decir, 32 personas no disfrutaron del juego o 32 personas perdieron por la culpa de un solo jugador. Eso es muchísimo. Y si bien luego la cosa se va normalizando, porque en plata tenemos un 5.2% de AFK, en oro un 4.0%, en platino un 3.0% y en diamante un 3.2%. Siguen siendo números relativamente altos si los comparamos con otros juegos. Pero sí, existe una liga donde los AFK son más una cosa extraña que pan de cada día como lo sucede en bronce. Y esta es la liga de maestro, que solamente cuenta con un 1% de AFK. Yo imagino e intuyo que esta situación se debe repetir en Challenger, pero lamentablemente esas estadísticas no están disponibles. Ahora bien, repasada la información anterior, era algo de esperarse. Obviamente en bronce iban a haber más AFK que en diamante, es una cosa de lógica. Pero invocadores míos, ahora les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el servidor con más cantidad de AFK? Bien, al igual que en el anterior partiremos de menor a mayor, comenzando con los servidores de Corea y Japón. En estos lugares existe un mundo mágico e idílico. Solo existe un 3% de AFK en todo el servidor. Sin duda son los dos mejores servidores en cuanto a menor cantidad de AFK se trata. Esto se puede explicar por dos razones. Uno, la alta competitividad del servidor coreano. Nadie quiere perder, nadie se va a AFK. Y en relación al servidor de Japón, creo que esto se puede explicar por lo respetuosos que son como cultura. En general los nipones respetan mucho al otro y por ahí puede ir la explicación de por qué tienen un índice tan bajo de AFK. Ya que siendo sincero, su servidor no es tan competitivo como el coreano. En el siguiente peldaño de esta escalera tenemos a los servidores de Europa del Oeste, Oceanía y Norteamérica. Que en promedio tienen un 5% de AFK. Esto es bastante poco ya que son servidores bastante grandes. Es casi como si estos lugares tuvieran en cuanto a comportamiento de AFK un hilo de oro. Así que es bastante bueno y bastante decente. La experiencia del juego es bastante agradable. Pasamos ahora invocadores al siguiente peldaño de AFK. Y acá digamos que la cosa no es terrible, pero sí es para preocuparse. Los servidores de Rusia y de Europa del Oeste cuentan con un promedio de 8% de AFK. Para mí estos servidores están al límite. Sus AFK son altos, pero dentro de lo normal. Digamos que si fuera un examen aprobarían con nota 4 o con la nota mínima para pasar el ramo. Pero aún así son estadísticas que se pueden mejorar. Quizás la experiencia del juego está al límite, quizás no es tan agradable en cuanto a AFK se trata. Pero tampoco es la más terrible, como veremos en los siguientes puestos. Ahora sí, amigos míos, la cosa se coloca complicada en los servidores de Latinoamérica Norte y Turquía. LAN tiene un 9% de AFK, más de la media general del mundo de League of Legends. Y es el tercer servidor a lo largo de todo el globo con más AFK. Algo que no habla bien como región. Turquía, por su parte, también es uno de los servidores con más AFK. Y siempre se ha caracterizado por ser un servidor con mucha toxicidad. Y es algo extraño porque su servidor es exclusivo para ellos. Es decir, solamente la gente de Turquía disfruta de ese servidor. Sin duda, estos dos servidores ya estarían en la nota roja y reprobando en cuanto a cantidad de AFK se trata. Pero no puede haber un segundo lugar sin que haya un primero. Y finalmente, los servidores con más AFK son los de LAS y Brasil. LAS se queda con el segundo lugar de AFK. El servidor conformado por su mayoría con chilenos, argentinos y uruguayos es el segundo servidor a lo largo del mundo con más AFK. Y créanme que yo verifico esta información porque soy de LAS y lo he vivido en carne propia. Y aquellos que siguen mi serie de solo soporte se han dado cuenta que esto pasa más seguido de lo habitual. LAS acumula un 10% de AFK en su servidor. Una cifra altísima considerando que es un servidor bastante nuevo en relación a otros. Aunque también esta puede ser la explicación. Ya que al ser un servidor tan joven, los jugadores todavía no respetan bien las normas de la comunidad. Y con el paso del tiempo esperemos que esto se solucione. LAS es solamente superado por Brasil en cuanto a AFK se trata. Ya que los garotos tienen la altísima cifra de 11% de AFK a lo largo de su servidor. Y es por lejos el servidor con más AFK de todo el mundo. Sin duda es algo que llama la atención ya que muchas veces vemos a los jugadores profesionales de Chile cambiarse a Brasil para tener una experiencia mejor competitiva. Pero quizá el término de AFK con competitividad no vayan tan relacionado. Pero aún así es sorprendente para mí que Brasil tenga el primer lugar de AFK. Yo realmente cuando empecé a leer este artículo pensé que iba a encontrar a LAS y LAN en el primer y el segundo lugar. Realmente no esperaba que Brasil, siendo un servidor hace ya que lleva tanto tiempo, tenga un índice tan alto de AFK. Bien invocadores, espero que este video les haya gustado. Y si es así, dejen su suculento y su kistru kist likes. Y por favor, dejen su like ya que apoya mucho al video y al canal en general. Y tengo otro tema listo que podría ser muy similar a este video. Pero quiero saber si les gustó para hacerlo. También recuerden invocadores míos que pueden comprar los juegos más baratos del mercado en gedosa.com y usar el código LAS para un cashback muy muy especial. Así que esto fue todo por el día de hoy. Yo soy LASPIC y nos vemos en un próximo video. Adiós.